Este sábado 22 de diciembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, el grupo OSA Emprende realizará la feria navideña OSA Crece. La actividad será en la calle El Comercio en Palmar Norte. Como parte del proceso se reunieron con funcionarios municipales para definir detalles. Tenemos la primera feria navideña OSA Crece en Palmar Norte en la calle El Comercio el 22 de diciembre, sábado. Los esperamos a todos para que disfruten de las pequeñitas sorpresas y detalles que cada emprendedor con mucho cariño hace para esos detallitos que quieran regalar en Navidad. Ellos pertenecen al grupo de Zona Sur Emprende. Esto es un grupo que ha venido creciendo en diferentes cantones de la zona sur. Y de hecho en OSA estamos iniciando con grandes esperanzas de ayudar a nuestro cantón. Muy pronto seremos una fundación y el objetivo es unir y que cada pequeño emprendedor tenga un lugar donde comparta y exhiba sus productos y así pueda ayudar a su familia en la parte económica. La intención es que los emprendedores trabajen unidos para mostrar y vender sus productos. Logramos en un acuerdo unir a los diferentes grupos que trabajan en emprendimientos y poder obtener un lugar donde se realicen ferias, ya sea semanalmente o mensualmente y que cada persona pueda ir a ofrecer sus productos y tenga un beneficio. Así que este sábado puede acercarse a Palmar Norte y apoye a estos emprendedores.